Y sigue la cumbia con El Inter, la gracia musical de Nicaragua Ven aquí a bailar, a cruzar, continúo al mar Este día, soy del día, y también de Nicaragua Ponelo ya, bienvenido del lector Ponelo ya, pa' divertirnos un rato Ponelo ya, el mar se viste a delcaque Ponelo ya, pa' alegrarnos un rato El mar se arregla a sus playas, dejando grandes recuerdos A todos los veraneantes de Ponelo ya, de Nicaragua El mar se arregla a sus playas, dejando grandes recuerdos A todos los veraneantes de Ponelo ya, de Nicaragua A bailar, a bailar, qué sabroso que bailar Qué sabroso que bailar, qué sabroso que bailar Hacete para allá, hacete para acá, hacete para allá, miradito me tocas Hacete para allá, hacete para acá, miradito me tocas Así, 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 así Qué lindas son las mujeres, las mujeres centroamericanas Ahí me gustan todas las mujeres, las mujeres centroamericanas Qué lindas son las mujeres, las mujeres centroamericanas Ahí ven son todas las mujeres, las mujeres de zona 1 Y para que la fiesta siga caliente Todos bailando al ritmo de los timales Y esa es élite ¡Eh! ¡Con el ritmo de los timales! ¡Con el ritmo de los timales! ¡Eh! Olinda sin antegana, contigo quiero bailar Olinda sin antegana, contigo quiero bailar Venimos a bailar cintura, venid vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia sin antegana, vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia sin antegana, vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia sin antegana ¡Báilalo! Ya mi novia ya mi novia está contenta ¿Por qué? Porque luego, luego, luego me la siento Ya mi novia ya mi novia está contenta ¿Por qué? Porque luego, luego, luego me la llevo A mi linda Nicaragua De donde nos casaremos A mi linda Nicaragua De donde nos casaremos Viajaremos, viajaremos a Honduras El Salvador, el Salvador y Guatemala Y también la cosa rica Viviremos en Managua ¡Ay, qué linda es mi caramba! ¡Ay, que alegra es mi Managua! Catalina, yo en mi vida no me vayas a olvidar ¿Por qué? Porque yo tengo pensado Que con vos me voy a casar Catalina, yo en mi vida no me vayas a olvidar ¿Por qué? Porque yo tengo pensado Que con vos me voy a casar Catalina, te quiero Catalina, querida Yo te llevo en el alma Te llevo en el alma Porque nunca te olvido Catalina, te quiero Catalina, querida Yo te llevo en el alma Te llevo en el alma Porque nunca te olvido Catalina, te quiero Catalina, querida Yo te llevo en el alma Te llevo en el alma Porque nunca te olvido Catalina, te quiero Catalina, querida Yo te llevo en el alma Porque nunca te olvido Catalina, 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 Catalina Pálvaro, siente el sabor ¡Bien, linda! ¡Oye que lo que te sigue, bonito!